Luc Besson pasó la última década más o menos estableciendo Europa Corp Studios y produciendo franquicias enormemente populares como Taxi, El Transportador y Taken. Su éxito inicial en la década de los 80 coincidió con el ascenso de otros dos directores franceses que compartían el don de Besson de capturar el grito rebelde de la juventud descontenta. Brillante, audaz y tan elegante como un comercial de Armani, su trabajo fue descartado por la aristocracia crítica francesa como videos de rock apolíticos y vacíos. Cuando el crítico Rafael Bazin reunió a Besson, Jean-Jacques Binex y Leos Carax bajo el colectivo Cinema Duluc en 1989, no lo estaba haciendo enteramente como un cumplido. Ni Carax, Besson o Binex acogieron con satisfacción su clasificación como directores de Cinema Duluc y con cada nueva película se desviaron deliberadamente en diferentes direcciones, evitando el estancamiento y desafiando a sus audiencias. Tal vez sea porque el movimiento Novel Bay sigue siendo tan universalmente venerado y ha resistido con tanto éxito la prueba del tiempo que los directores de Cinema Duluc aún no han alcanzado un significado similar. Pero ahora, treinta y tantos años después y con la década de 1980 en boga, una vez más ha llegado el momento de volver a visitar este vibrante fenómeno francés que cambió tan vívidamente el panorama cinematográfico. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Cuando se estrenó por primera vez en Francia, el rompecabezas de género de una película de Jean-Jacques Binex fue ridiculizada y descartada como un desastre incoherente y sin sentido. Tras un exitoso lanzamiento internacional y la gloria de la taquilla en casa, D.Va fue reevaluada apresuradamente y ganó cuatro Césars. Tal fue el impacto de las imágenes estilizadas y vitrias de Binex que D.Va ahora se considera paciente cero en el canon de Cinema Duluc. Los tropos de películas policiales bastante estándar se desmontan en un gran buffet de imágenes inolvidables, mientras Jules, un cartero obsesionado con la ópera, es perseguido implacablemente a través de París por villanos sombríos y un Cooper abollado. El debut de Leos Carax, hecha cuando solo tenía 22 años, es tan seguro como plagado de dudas. Un joven aspirante a cineasta recientemente abandonado, el colaborador habitual de Carax, Denis Lavant, conoce a Mireille, justo cuando su propia relación llega a un final y se unen por sus recientes desamores. Carax se deleita con la frialtad de Godard, pero la socava con una vulnerabilidad pura. La fotografía en blanco y negro de Jean-Yves Escoffier es tan lujosa como Peach Melbas, uno de sus homónimos, y el amor de Carax por las películas está cosido en cada fotograma gloriosamente monocromo. Ya había hecho olas en 1983 con el combate post-apocalíptico de Le Dernier, pero Subway marcó el momento en el que el tren de Luc Besson realmente entró en la estación. Es una oda a la adoración de Besson por la corriente principal de Hollywood, pero el producto final es único, implacable y lleno de estilo galo. Fred es un ladrón de bancos que, tras una emocionante persecución policial, se refugia en el metro de París, donde es acogido por una banda subterránea de carteristas, incluidos Jean Reno, antes de la calvicie, y Jean Hughes & Glad de Betty Blue, en patines. Fred usa el sistema laberíntico de ascensores y túneles para eludir a la policía y a los traficantes de drogas vengativos, mientras coquetea con Isabella Gianni, la esposa de la alta sociedad del gángster que acaba de estafar. La segunda película de Leos Carax es aparentemente un thriller criminal vagamente distópico. Una plaga similar al SIDA está acabando con las personas que están amando sin amor, y una banda de ladrones contrata al preso Denis Lavant para robar el antivirus. Este es simplemente el perchero sobre el que se cuelga un abrigo de ensueño multicolor. Un poema visual sobre el trauma devastador de enamorarse locamente, escrito por un director tan claramente enamorado del cine que puedes sentir el celuloide siendo abrazado. Alex Lavant, una figura callejera casi salvaje, se enamora de la joven esposa de su empleador, Anna, Juliette Binoche nunca más delicada o frágil, y es transformado por el nuevo corazón que late dentro de él. En muchos sentidos esta es la película definitiva de Cinema Duluc, y en muchos sentidos ejemplifica lo mejor y lo peor de sus excesos. Una road movie sobre dos amantes desventurados, Sork y Betty, se hace eco de Abau de Soufflé de Goddard, solo que estos amantes no están escapando de la policía, sino de sus propias frustraciones sobre el rechazo artístico, y en el caso de Betty, instintos maternos condenados. Como los gendarmes de Goddard, las frustraciones los esperan en cada esquina, y hay pocas esperanzas de un final feliz. La personalidad de la película está tan dividida como la de Betty. El ladrillo crítico de Cinema Duluc era todo estilo y ninguna sustancia. Podría nivelarse más razonablemente con la épica de buceo libre de Luc Besson, más que con cualquier otra película. Por otra parte, se trata de una película sobre dos hombres que prefieren estar bajo las olas que aguantar algo tan trivial y tedioso como la compañía de seres humanos. Los amigos de la infancia Jax y Enzo son ahora rivales adultos en una competencia de buceo que implica reducir la frecuencia cardíaca y descender a profundidades apenas insondables sin oxígeno. Esto es puro Cinema Duluc, una película sin una sola línea de diálogo memorable, en la que el personaje es más feliz en comunión con sus compañeras criaduras marinas que interactuando con la gente. El seguimiento de Binex de Betty Blue continuó con el tema de la road movie y retuvo a un par de amantes desamparados para el viaje. Por desgracia, donde Betty Blue tenía a Beatrice Dahl, la actriz equivalente a una granada de mano con un alfiler suelto rodando por el piso de un autobús escolar. Aquí, en cambio, Binex presenta a Isabel Pasco como Rosaline, una aspirante domadora de leones que huye con Thierry con la esperanza de que puedan lograr el éxito en la domesticación de leones en el circo. Aunque es sobrehumanamente hermosa, Pasco carece de intensidad y su personaje es demasiado leve para soportar dos horas de divagaciones sin trama. Quizás Binex estaba cegado por su adoración por Pasco. Eran amantes en ese momento, pero aún se las arregla para crear una evocación melancólica, aunque soporífera del amor inocente en fuga. Besson regresó a su ambiente de acción con este soberbio thriller urbano que continúa extendiendo su influencia en la actualidad. Hasta ahora ha habido un remake sorprendentemente bueno, el asesino en 1993 y dos programas de televisión. Anne Perry Loud es deslumbrante, tanto como una punca lleguera salvaje al límite que es condenada a muerte por asesinar a un policía y como la agente gubernamental hiperentrenada en la que se transforma posteriormente. Besson ya había perfeccionado sus habilidades como director de acción, creando varias escenas emocionantes dejándonos al borde del asiento y dándole al director de fotografía, Thierry Arbogast, tantos filtros azules como estaban disponibles en Francia en ese momento. El conocimiento enciclopédico del cine de Leos Carax y su dominio de las técnicas cinematográficas se combinaron para crear este extraordinario conjunto de montajes e imágenes que permanecerán contigo para siempre. Denis Lavant y Juliette Binoche se reencuentran como Alex, un artista callejero parisino y Michel, una pintora de la alta sociedad con dificultades mentales y un parche en el ojo, respectivamente. Se enamoran y se refugian entre los personajes sin hogar que viven bajo el Pont Neuf, el puente más antiguo de París. Carax lanza toda su caja de trucos en esta película y el efecto es fascinante, una carta de amor de ballet al cine mismo. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. ¡Comparte! Disfruta, disfruta, dale like. Con el quinto elemento en 1997, Luc Besson se convirtió efectivamente en el Steven Spielberg de Francia, pero su película anterior representó la pasarela entre el cine francés y Hollywood y trazó un velo final a través del cinema du look. Jean Reno regresa como un asesino a sueldo ultra eficiente que vive en Nueva York, una variación de su personaje en La Pendiquita. Ambos son limpiadores. A regañadientes acepta a una joven interpretada por Natalie Portman que acaba de quedar huérfana por culpa de una pandilla de policías corruptos liderados por el loco y amante de Beethoven, Stanfield, interpretado magistralmente por Gary Oldman. Es exagerada y caricaturesca. Matilda parece tardar 20 minutos en superar el hecho de que su hermano pequeño acaba de ser ametrallado hasta la muerte, pero está realzada, conectada, enormemente entretenida y anclada por una dulzura genuina, una combinación que se encuentra a menudo en el cinema du look. ¡Suscríbete al canal!